Hoy vamos a hablar de algo que hay veces que se nos escapa. Lo primero que suele saltar a la mente cuando pensamos en un maltrato a la mujer es en el maltrato físico. Yo quiero incluir también al hombre, porque hay hombres que también los maltratan, ¿no? Pero hay otro maltrato que hay veces que se ignora y es el que tenemos que más que nada observar, porque de ahí al paso del maltrato físico es nada, es un brinquito nada más. Hay que preguntarse qué cosa es el maltrato emocional, con qué frecuencia ocurre y cómo identificarlo. El abuso que es psicológico o emocional involucra cualquier comportamiento verbal o no verbal que impacta negativamente sobre el bienestar emocional o psicológico de otra persona. Y yo quisiera también incluir a los niños, porque nos olvidamos que los maltratos que comienzan en la niñez quedan marcados para los adultos también. Se dan casos de abuso psicológicamente emocional en matrimonios, parejas íntimas, padres e hijos, hasta los ancianos, y por lo general donde exista una diferencia de poder. ¿Cómo puedo identificar si te está pasando a ti? Bueno, pues vamos a ver. La persona que abusa de ti puede, por ejemplo, ignorar frecuentemente tus sentimientos, o decir, no importa, ¿no? Te ridiculiza en lo que más valoras, como en tus creencias, en tu sexo, en tu sexualidad, en tus habilidades, en tu edad, en tus apariencias u orientación sexual. Te ridiculiza o insulta por tu religión, raza, familia, quizás clase social o idioma. Se abstiene de aprobar lo que haces, de mostrar aprecio o afecto. Constantemente te critica, te insulta y te grita. Te humilla en privado o en público. Se niega a socializar contigo. No te permite trabajar. Controla el dinero y toma todas las decisiones. Intenta evitar que veas o hables con familiares y amistades. Frecuentemente te amenaza con marchar o te dice que te marches. Te manipula con mentiras y contradicciones. Se comporta de manera amenazadora. Utiliza expresiones faciales o posturas corporales para intimidarte. Y te acusa de infidelidad también. Utiliza un lenguaje sexualizado y abusa verbalmente de los niños o las mascotas del hogar. Entonces es importante que no todos tienen que estar ocurriendo al mismo tiempo. Pueden ser tres o cuatro que pueden estar molestándote y impactándote emocionalmente a ti o en el caso de los niños a los niños. Como respuesta a esto, puedes sentirte inservible, dependiente del abusador, confundida, triste, enfadada, aislada y también sin control de tu vida. ¿Cuáles pueden ser algunas de las causas? Pues vamos a mirarlas. Una persona puede abusar de otra para reclamar control. Es posible que ellos mismos se sientan enfadados o impotentes por, más que nada, su cólera es redirigido a alguien cercano o con mejor poder sobre ellos, así como sobre miembros familiares. En ocasiones fueron abusados en la niñez, aunque no siempre por ellos se convierten en abusadores. Quiero que se fijen en eso. No todos los que son abusados en la niñez se convierten en abusadores. También puede ser el resultado de roles tradicionales de varón y hembra, o sea que el hombre piensa que así tiene que comportarse, y posiblemente son comportamientos aprendidos, donde las mujeres son percibidas como propiedades y primeramente deben obedecer a sus padres y más adelante a sus parejas. Si también hay abuso físico o sexual, entonces el abuso emocional obligatoriamente también hay, es y emocional, ¿no? En algunos países el abuso psicológico o emocional puede ser considerado como un crimen de violencia. Aquí, en los Estados Unidos, es considerado así. ¿Qué puedes esperar? El abuso emocional tiende a mantenerse constantemente y suele ser difícil para la víctima percatarse y creer lo que le está sucediendo. Hay veces que te lo dicen tanto que te lo crees, ¿no? ¿Cómo puedes enfrentarte a ello? Si no estás segura de estar siendo abusada, háblalo con alguna amiga o familiares o inclusive, si consideras que te está abusando emocionalmente y te está haciendo un impacto, búscate a alguien que te ayude. Hay un programa muy bueno en todos los Estados Unidos que se llama Emociones Anónimas. Son grupos, al igual que son los de CODA, al igual que son alcohólicos anónimos, donde las personas van porque se sienten emocionalmente abusadas o tienen un historial de abuso emocional. Recuérdate que como muy posiblemente te sientes dependiente del abusador, puede que te incomoden y tiendas a perder confianza en las personas que intentan ayudarte. Recuérdate a ti misma que tienes derecho a una vida libre de abuso. Intenta darle mensajes positivos que te den fuerza, como por ejemplo decirte soy una buena persona y merezco ser tratada como tal. Dilo varias veces al día. Participa en actividades de las que puedas disfrutar, que te animen y fortalezcan. Ahí están los grupos como Emociones Anónimas o CODA. Pregúntate a ti misma qué te dirías o qué le dirías a una amiga que pasase por la misma situación. Porque hay veces que estas personas no se dan cuenta por lo que están pasando, pero son tremendas consejeras, ¿no? Si dependes de la economía de tu abusador, intenta conseguir un trabajo. Te tienes que liberar. Puede que incluso debas considerar crear una cuenta bancaria por separado y ahorrar dinero por el abuso, por si el abuso crece aún más. Siempre tan preocupado, números de, más que nada debes tener los números de teléfono y dinero ahorrado por si debes de marchar repentinamente. Yo creo que puedes necesitar ayuda si dudas de tu propio juicio o te preguntes si estás loca. Tienes miedos de tu pareja y expresas tus opiniones con menor frecuencia. Tienes miedos de los demás. Te tomas tu tiempo para evaluar cuidadosamente los estados de ánimo de tu pareja antes de preocuparte de los tuyos. Estos son unos de los síntomas que puedes sentir. Llamen al 888-787-2346 y bienvenidos al programa de su doctora Isabel. ¡Gracias!